¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la reseña del nuevo primer de la marca Samy, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, como siempre, vamos a empezar por el empaque del producto y esto es algo que me pone muy feliz porque es uno de los empaques que me gustan para utilizar en productos como cremositos. Es uno de estos empaques que va subiendo el tarrito de abajo, como un tope abajo y te ayuda a sacar hasta la última gota de producto, entonces no se desperdicia nada, no es como que te quede todo en las orillitas, sino que esto lo empuja hacia arriba y sale todo el producto y yo que soy una tacaña, disfruto demasiado de ese tipo de empaque. En las fotos por internet pensé que este empaque era de vidrio, se me hacía como de vidrio mate, pero en realidad es de plástico, entonces eso lo hace ver un poquito más barato, por decirlo así. Pero el empaque de por sí es muy lindo y el diseño está chévere y se ve muy bonito entre las otras cosas de maquillaje. Y el precio de este primer a mí me costó $21,000 pesos, no sé a qué precio lo puedan encontrar ustedes. Y finalmente vemos que tiene una pompita para distribuir el producto. En mi caso me he dado cuenta que yo siempre necesito utilizar dos veces la pompita para aplicarme en todo el rostro el primer, pero si ustedes lo van a utilizar solo de primer de poros y a eso vamos más adelante, necesitan solo una pompita para distribuir en el área de los poros. Y mis amores, yo este primer lo vengo probando desde hace varios días, entonces voy a empezar a leer las cosas que dice el empaque y les voy a decir si resultan ser ciertas o no ser ciertas y si tengo algún comentario adicional se los paso para el final. Esta prebase de maquillaje dice que ayuda a reducir visualmente los poros y a matificar la piel. Y eso es completamente cierto. La primera vez que me lo puse, me lo puse solo de este lado y de este lado no me puse nada y se los mostré de hecho por Instagram. No sé si ahí alcanzan a ver, de este lado tengo el primer. Ahí están mis poritos un poquito cubiertos. Y de este lado no tengo el primer. Y le pregunté a mi hermana ya cuando tenía todo el maquillaje hecho si notaba alguna diferencia entre mis dos lados del rostro. Y ella notó de una que eran los poros porque aquí se veían súper cerraditos y lisos y de este lado todavía seguían como los huequitos en mi cara. Entonces eso me pareció súper chévere que otra persona sea capaz de identificar eso en el rostro porque a veces uno como que, como sabe que tiene el producto, trata de verle más cualidades pero una persona externa que no sabe si tienes algo en la cara nota la diferencia. Eso siento que habla muy bien del producto. Así que en el sentido de cubrir los poros yo diría que sí. De hecho se me hace muy parecido al de Benefit, al Porefessional de Benefit. No me acordaba del nombre. En cuanto a su cubrimiento de poros. Me parece que los cubre muy bien y la diferencia de precios entre este primer que es de Sammy y este de Benefit es gigante, gigante, gigante. Entonces me parece muy chévere que cumplan la misma función en cuanto a poros. Mis amores, les interrumpo este video para contarles que les grabé el tutorial de este maquillaje de ojos porque yo sabía que me iban a preguntar y se los dejo en la cajita de descripción. Ahora sí nos vamos a la parte matificante. Siento que aquí tenemos que hacer como una diferenciación entre que sea matificante, o sea que en apariencia no se vea brilloso y que sea control de grasa o control de brillo. Y respecto a esta diferencia, deja la piel mate, sí, a la aplicación inicial. Cuando uno apenas se pone el producto, sí se ve la piel mate, pero no la reseca. O sea, sigue siendo muy suave, muy terza. No me rellenó las arrugas, pero sí los poros. Y sí la matifica, se ve muy linda, como lisita, sin brillos. Y es súper chévere, pero no es un efecto de larga duración. Y de hecho, eso mismo lo dice en el empaque, entonces no tengo ningún problema con eso porque no lo promete. Pero les pongo la diferencia ahí porque uno piensa que un producto mate ayuda a controlar los brillos porque de hecho los productos mate siento como que se hicieron para las pieles grasas, para poder ayudar a las pieles grasas a que el maquillaje sea de larga duración, a controlar toda la grasita que uno pueda ir produciendo durante el día. Y eso definitivamente no lo hace este primer. Les cuento que yo lo probé con tres bases diferentes. La primera fue la de LA Girl, la que es Pro Matte, creo que se llama. Es completamente mate y esa solita me ayuda con la grasa de una forma increíble. Hace que me dure el maquillaje muy bien todo el día. Entonces en el aspecto de duración, la base fue la que me dio la duración y el primer fue el que me aportó como, sí, como la tapadita de los poros, pero ya no más. Entonces pensé que de pronto el primer era el que estaba haciendo que mi base durara todo el día. Pero no, no resultó siendo el primer sino la base porque el siguiente día utilicé la base de Essence que se llama Fresh and Fit y esa base me hace pasar la grasita pero derecho porque es una base como luminosa, entonces no frena la grasita para nada. La deja pasar derechito y siento que esa base se me ve bonita unas 5 horas y de ahí en adelante es un graserio impresionante y se me va quitando como de la nariz, de la frente. Entonces me pareció perfecta para poder probarla con el primer y saber si el primer iba a alargar la duración o no y resulta que no. No me controló para nada los brillitos, dejó pasar la grasita como si nada definitivamente. Lo que sí duró todo el día fue el efecto de cubrimiento de poros, eso duró todo el día y me parece súper chévere, pero definitivamente matificante todo el día no es. Es matificante en el primer segundo que ustedes se lo ponen y de ahí en adelante no. Pero obvio, no le voy a poner una mala calificación por decirlo así, por eso, porque no lo promete en el empaque. O sea, esto no dice que va a alargar la duración de tu maquillaje, no dice que te va a matificar todo el día, dice que no es un efecto de largo plazo la parte matificante. Entonces realmente lo único que lo podemos medir es en su capacidad de rellenar poros, que es lo que dice, y líneas de expresión. Las líneas de expresión siento yo personalmente que no me las rellenó, ni esta que tengo acá, ni estas que tengo por acá. No las rellenó para nada, pero los poros los rellenó muy bien. Y hoy las estoy usando con la tercera base que les mencioné, que es esta por acá, la Milani Conceal Amperfect, que es muy mate, esta me dura absolutamente todo el día, y siento que se ve mucho más lisita como se vería sola. Esta base sola me gusta mucho, la fórmula es muy linda, pero siento que con el primer se ve aún más terza la piel, se ve como blurry, no sé cómo explicarlo, como desenfocada. Y la apariencia en general de la piel se ve preciosa. Y ahora sí, vamos con lo último que me preocupa, y es que yo he utilizado este primer solo tres o cuatro veces, y ya lo tengo hasta acá. O sea, que siento como que tiene unas 20 aplicaciones, 30 aplicaciones. Entonces, no estoy segura de eso, porque siento que, no sé, no sé, no sé si es que soy muy tacaña. O sea, siento que se me acabaría muy rápido. Esa es la única preocupación que tengo con este producto. Y ya para terminar, porque este video se me está haciendo un poquitito largo, yo aprobaría este producto solo si ustedes están buscando algo que les ayude con los poros. Nada más, porque siento como que las otras cualidades de los primers, este primer en particular no la tiene. Entonces, si ustedes necesitan una alternativa económica para cubrir los poros, como lo que hace este primer de acá de Benefit, yo sí se lo recomendaría muchísimo. El efecto de poros tapados es inmediato, y aparte dura todo el día, y se felicita la piel. Entonces, eso está súper chévere. Pero si ustedes lo necesitan para que el maquillaje les dure más tiempo, definitivamente es un producto no aprobado, no matifica por largo tiempo, no hace que la base dure más, y no ocupa nada de las otras características de un primer. Espero que este video les haya gustado. Recuerden que las amo con todo mi corazón, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!